¡Epa! ¡Agua! 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 ¡Devuelvo la clave! ¡Basta! Dice Escucha bien lo que caiga Y dime Si te gusta bailar la ropa Si te gusta bailar el lito Me pate que quede con la balanza Cubana que me está todo Dice Escucha bien lo que caiga Y dime Si te gusta bailar la ropa Me pate que quede con la balanza Cubana que me está todo Dice Escucha bien lo que caiga Y dime lo que caiga Que lo haces con el mundo Que tú ya me gustó Que traba a buscar Y dime Si te gusta bailar la ropa Pero te voy a bailar Pero te voy a bailar No te voy a hacer Porque no me pate que quede con la balanza Que te voy a cantar Que tú ya me gustó Que traba a buscar Y dime Si te gusta bailar la ropa Si te gusta bailar la ropa Si te gusta disfrutar Prepárate Báilalo Cantalo Báilalo Que tú ya me gustó Y dime Si te gusta bailar la ropa La ruta en la ropa La ruta en la ropa Báilalo 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 ", abrelo Danilo Con dibujar Y encima Y encima Dime Si te gusta bailar la ropa Cuando teLS Si te gusta un barato, si te gusta caminar. Mái loco de concierto, pero malkor y no sustituyos. Si me me gusta, lo que está a la dissolja, si me te gusta, mi ganas. Oye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!